hola holis 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 hola 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 a todos ¿cómo están? ¿cómo están? espero que estén muy 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 bien bienvenidos a todos a un nuevo video de ASMR bueno pues este video es personalizado otro video más para Aarón muchas gracias por adquirir sus videos me apoyan mucho con esto y bueno Aarón quiso otro video comiendo y esta vez voy a comer caña caña de azúcar o no sé cómo le conozcas tú en tu país pero bueno ignoren que bueno no le van a poder ignorar pero traigo un granito aquí pero bueno aquí están las cañas y ya les puse chamoy líquido y un poco de chile en polvo estoy tratando de no comer mucho chile porque me hace daño el estómago pero bueno vamos a empezar vamos a escoger una ahí está la cañita qué rico first bite está bien dulce pero yo soy si no soy yo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Está bien dulce, la neta. Yo he visto que en otros países también se come, pero intenten poner chilito o chamoy pues más rico para nosotros los mexicanos, al menos sí. Tienen bastante jugo. Y si te preguntas por qué no se come, bueno pues esto no se come. Son como pelitos. Solo le absorbes el juguito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esto no te va a participar. ¡Suscríbete al canal! Untrájudo. ¡abilita al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Por cierto, no sé si se escuche pero está lloviendo. Bueno, está chispeando. el día está como fresquito vean ay porque no enfoca y que no enfoca se puede hacer un poco más que no se puede hacer y se puede hacer un poco más más que el otro ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!